Se que nuestro amor está agonizando Y lo puedo ver en todas tus miradas Que cuando me ven no me dicen nada Que en el frío intenso que hay en nuestra cama También nuestro jardín se está marchitando Ya no hay ni una flor, todo está muriendo Y lo que te pasa no lo estás diciendo Sigo entre tinieblas, estoy enloqueciendo No queda más por decir Nada de esto vi venir Pero extraño tus caricias Tus besos se los llevo el viento Tu cuerpo es lleno, es escanichal La luna no brilla en la casa Mis manos vacías no te encuentran Que pasa, dime lo me haces falta El viento acaricia tu querer Y a mi entre tinieblas me dejas El mar se resbala en mi alma Y tú me cambiaste por nada Y qué bonito es lo bonito La música de su compa Javi Barrera Y su riel ¡Derrecho, derrecho! ¡Bien! No queda más por decir Nada de esto vi venir Pero extraño tus caricias Tus besos se los llevo el viento Tu cuerpo es lleno, es escanichal La luna no brilla en la casa Mis manos vacías no te encuentran ¿Qué pasa? Dímelo, me haces falta Me haces falta Mucha falta